Paz de Cristo hermanos y amigos, mi esposa y yo tuvimos el honor de haber sido invitados a impartir un taller para matrimonios en la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, la vigésimo cuarta. Agradezco al Pastor Gabriel Contreras y nuestra hermana Cecilia, su esposa, y a la hermana Lizeth Gutiérrez, que fue el vínculo para hacer esta amistad que ahora comienza. Qué precioso ministerio de nuestros hermanos, qué bonito espíritu. Estuvo muy bien la actividad, nos sentimos muy contentos. Ahora les pongo los audios, esperamos que te sean de bendición. Pon por obra un solo concepto de la Palabra de Dios y tu vida será grandemente bendecida. Comenzamos. Paz de Cristo hermanos, qué les parece si nos ponemos en pie, vamos a iniciar este taller para matrimonios que hemos denominado, hemos llamado matrimonios bendecidos. Yo creo que si algo nosotros debemos de buscar en nuestra vida diaria es la bendición de Dios. Buscamos la bendición de Dios en el trabajo, buscamos la bendición de Dios en nuestros ministerios, buscamos la bendición de Dios en nuestra propia vida. Pero también es importante que nosotros buscamos la bendición de Dios en nuestros matrimonios. La Palabra de Dios nos dice, hermano, que Él unió al hombre y a la mujer y les dijo serán una sola carne y los bendijo. Yo creo que la promesa de Dios es que los matrimonios de la iglesia, su cuerpo, deben de ser matrimonios bendecidos con la capacidad de bendecir la vida de sus familias. Porque si el matrimonio es bendecido, entonces la familia es bendecida, los ministerios son bendecidos. Lo que hacemos es bendecido porque todo lo que nosotros podemos proyectar se proyecta a partir de una relación de matrimonio efectiva, una relación de matrimonio bendecida y respaldada por Dios. Yo creo que Dios quiere que nosotros busquemos esa bendición y Él está dispuesto a bendecirnos. ¿Cuánto dicen amén? Dios va a bendecir mi matrimonio en esta tarde. Y yo quiero invitarles para que en este momento nos preparemos y expongamos nuestro corazón para que Dios haga lo que tenga que hacer, para que Dios nos muestre por medio de su Palabra, por medio de la experiencia de los hermanos que van a compartir con nosotros y nuestros matrimonios puedan ser bendecidos por los temas que vamos a ver el día de hoy. Y me da mucho gusto, hermano, poder presentar en esta tarde a los pastores de la Iglesia Lamies, nuestro hermano Gamaliel Calderón Mata y nuestra hermana Dolores Parra, que están de aquí, de mi lado derecho. ¿Por qué no les damos un aplauso fuerte para la bienvenida a los hermanos? Ellos van a estar compartiendo con nosotros durante todo el tiempo que vamos a estar en este taller. Sabemos que Dios los va a usar, sabemos que Dios nos va a bendecir. ¿Y qué les parece si nos presentamos delante de Dios en oración y le pedimos que su bendición esté sobre nosotros en este hermoso evento, hermano, que hemos preparado con todo nuestro corazón para bendecir la vida de cada uno de ustedes? Soremos en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos delante de tu presencia en este momento. Te damos gracias con todo nuestro corazón, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos con todo nuestro corazón, Señor, que tú bendigas, Señor, poderosamente esta actividad. Estamos confiados, Señor, que tú vas a hacer algo. Estamos confiados, Señor, que tú vas a bendecir nuestros matrimonios, que aprenderemos, Señor, algunas cosas básicas, importantes, Señor, que tu palabra nos indica para que nuestro matrimonio pueda alcanzar esa bendición que tú has prometido, Señor, y podamos mantenernos unidos, Señor, no solamente por compromiso, sino mantenernos unidos, Señor, en amor, en respeto, Señor, mantenernos unidos en propósito, Señor, mantenernos unidos, Señor, junto con nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesucristo yo presento la vida de tus siervos, Señor, mi hermano Gamaliel, mi hermana Dolores, que van a compartir, Señor, con nosotros, Señor, la experiencia, la enseñanza que tú has puesto en su corazón, Señor, y que esa experiencia y esa enseñanza se convierta, Señor, en un vaso de agua fresca, se convierte en un alimento, Señor, grato para cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, porque no es casualidad que estemos aquí. Aquí tú tienes un propósito y nosotros queremos disfrutar, Señor, de ese propósito que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendícenos, Señor, de una manera especial, Señor, en esta tarde. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias, Señor. Y antes de pasar el lugar al hermano, quisiera preguntarle si alguien es valiente y me dice, ¿por qué está aquí? Levanta la mano y me diga, yo por eso estoy aquí, hermano. Amén, hermano. Porque ama a Cristo y porque ama a su esposa. Una hermana que nos diga por qué está aquí. ¿Por qué está aquí? ¿Para qué vino? ¿Cuál fue la intención que la movió a estar aquí? Amén. A su esposa y a sus hijos. Amén. Una hermana. Amén, hermana. Gloria a Dios. Yo quiero que les demos un aplauso fuerte a esos valientes que nos acaban de compartir. Les hago la pregunta porque es muy importante que sea voluntaria nuestra asistencia, que estemos aquí porque queramos, para que Dios nos bendiga. Y vino a mi mente una anécdota, eso no pasa aquí en Mexicali, pasa en otros lugares. Pero vino a mi mente una anécdota. En una ocasión el pastor estaba exhortando a la congregación. Y le estaba diciendo a los varones, hermanos, son ustedes la cabeza de la casa, son ustedes los que mandan, dice. Y me da mucha pena tener que decirles que aquí están puros hombres, dice. Al que los mandan sus mujeres, dice. Entonces, quiero orar por ustedes. Y dijo, de mi lado izquierdo se van a poner todos los hombres a los que sus mujeres los mandan, dice. Y se armó la fila, hermano, hasta afuera del templo. Y de mi lado derecho se van a poner, dice, los hombres que son los que tienen el control de su casa. Y pasó un hermano. Y cuando terminó de orar por los demás, pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de ellos, volteó con el hermano y le dijo, he aquí un varón, dice. De a de veras, dice. De esos que tienen el control de su casa. Y le dijo, ¿por qué usted está aquí, hermano? Para dar testimonio de que los hombres tienen el control. No, dice, yo estoy aquí porque mi esposa me dijo, fórmate de aquel lado. Pobre de ti que te vayas para allá, le dice. Pobre de ti que te formes de aquel lado, dice. Y me hagas ver mal, dice. Acá se queda. Y por eso estoy aquí. Así que yo espero que el hermano no esté aquí porque su esposa le dijo, ahí quiero que estés. Yo quiero darle el espacio, hermano, y el lugar a nuestro hermano Gamaliel, a su esposa, a nuestro hermano Dolores, para que ellos tomen el tiempo que corresponda y podamos dar inicio, hermano, con este taller que sé que va a edificar nuestras vidas y nuestros matrimonios. Dios los bendiga. Dios los guarde. Paz de Cristo, hermanos. Dios, tomen su asiento. Voy a, permítanme ponerme de este lado, porque ahí está mi preciosa esposa para poder tocar el tema. Un saludo en el nombre de Jesucristo. Mi nombre es Gamaliel Calderón. Soy amigo del pastor hace dos días en un restaurante y me cayó muy bien el pastor. Yo dije, pues, tengo que comer con el pastor para poder estar a gusto hablando la palabra de Dios. Y estamos aquí, hermanos, y también a nuestra hermana Lisette, que fue la que nos hizo el vínculo. Y hoy tengo el gusto de conocerla también, a ella y a su esposo. Estoy agradecido con el Señor y por la confianza del pastor y de ustedes. Voy a compartir, hermanos, un pedazo de pan de la palabra de Dios que les va a ser bien. Quisiera que mi esposa saludara, porque ella es parte de la conferencia. Paz de Cristo, hermanos. Pues, en esta tarde, gracias al Señor, nos encontramos aquí muy contentos. Y, pues, pidiéndole al Señor que, de la poca o mucha experiencia que tenemos, que el Señor nos dé y podamos compartirles un poquito. Por la gracia de Dios. Mi nombre es Dolores Parra de Calderón. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén. Entonces, ¿me permiten sentarme, hermanos? Bueno, ahorita que mi esposa dice, yo soy Dolores Parra de Calderón, me hizo recordar una anécdota. Ella decía siempre, a manera como de chiste, de chascarrillo. A este hombre yo lo agarré, porque realmente ella estuvo orando por mi persona tres años. También yo estaba orando, pero no estaba decidido, no me había llegado el momento, ¿no? Ella estaba orando y ella decía, yo lo agarré a este hombre, con ayuno y oración. Y así yo le aceptaba el chascarrillo. Pero una vez un profeta, usted sabe que hay profetas y profetizas, ¿verdad? Así saben, hermanos, movimientos de Dios. Le oró por ella y la bendijo, pero entre las cosas que le dijo, se devuelve el hermano y le dice una cosa que nadie sabía. Y era esto. Dijo, hija, y no digas que tú lo agarraste. Yo te di a él por mujer. ¿Cómo ve? Qué tremendo, hermano, que el concepto está claro en la palabra de Dios. Usted sabe bien que... Que Cristo y la iglesia se van a casar. Es una... Lo que nosotros estamos viviendo ahorita como marido y mujer es una representación. Yo estoy muy emocionado de estar casado. ¿Cuántos están emocionados? De estar casados. Con todos los problemas. Porque hay buenas y hay malas, ¿verdad? Hay de todo. Bueno, quisiera... Voy a pedirle a Alonso, que es el líder más carismático que tenemos ahí en la congregación. Que pase por favor y... Aquí tengo unos papelitos. Y que los varones pongan su nombre, porque no quiero señalarlos. A la hora de hacer una dinámica, yo nada más meto la mano, saco el papel y usted se levanta. Los varones, nada más. Bien, hermanos. Hermanos, lo primero que quiero decirles... Es lo que el pastor señaló. Escuche, por favor. Siempre, en la... En toda actividad, tiene que haber un elemento de fe. La iglesia del Señor, el pueblo de Dios, no se mueve solamente con los conceptos mentales que son muy buenos. Estamos para aprender lo más que se pueda en todas las áreas de la vida. Y no se diga en esta empresa tan maravillosa, tan importante, que es la relación matrimonial. Pero, aparte de aprender todo lo que se pueda, debe haber un elemento de fe. Porque la iglesia está fundada sobre principios de fe. Todos los hombres y mujeres de la Biblia eran hombres y mujeres de fe. En el libro de Génesis dice que Dios hace al hombre y a la mujer, pero luego dice, los bendijo, Dios. Yo quiero que digan conmigo, por favor, hermanos, independientemente de la situación que estén pasando, digan conmigo en esta tarde, la bendición de Dios está sobre mi casa. La bendición de Dios está sobre mi casa. Eso es importante. Es importante que usted lo crea, porque al creerlo, al declararlo, entonces se abre el corazón y Dios empieza a trabajar con usted y conmigo para mejorar. Los bendijo, Dios, dice. Es una muy grande noticia que la divinidad está a favor tuyo y vas a tener victoria. Yo te digo en el nombre de Jesús, no hay ningún problema que sea imposible de solucionar. En el área de la cual hablemos, hermano, nosotros tenemos 22, ya iba a decir 23, 22 años de casados y hemos pasado, creo que como ustedes, por buenas, por malas, por excelentes y por muy malas, dice mi esposa. Por muy malas. Si no hubiéramos pasado por muy malas, ¿qué consejo podríamos darle nosotros a ustedes? Hace poco me invitó un amigo católico a su parroquia, según él, para que recibiera yo del sacerdote una plática matrimonial. Y le dije yo, ¿qué me puede enseñar el sacerdote sobre la relación matrimonial si nunca ha estado casado? Entonces, yo a ustedes en esta noche los declaro expertos. Levante su mano el que es experto en pleitos, hermano. Si ha peleado, no sé cuántas veces se habrá peleado, pero usted es experto. Porque los expertos son ustedes. Ustedes y yo somos expertos. Pero también hay cosas muy buenas, maravillosas. ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir también a mí me han pasado cosas maravillosas con esta mujer? O con este hombre. Y yo no puedo decir levanta la mano porque me enojo. No. Tiene que ser espontáneo. Si no voy a caer en la categoría que dice el pastor. Bueno, hermanos, les voy a transmitir conceptos de la Biblia y quiero decirles que la Biblia es la verdad. Aunque tú te enojes o que los conceptos de la Biblia choquen con lo que tú traes en tu corazón te ruego en esta tarde que sonrías y abras tu corazón y digas voy a escuchar la palabra de Dios sin defenderme. Sin defenderme. Voy a empezar con la primera dinámica. Mire qué ágil soy. Ya están aquí los a ver. Ernesto González. ¿Quién es? Usted va a ser Adán. Pásele aquí. Les presento a Adán y su esposa pues obviamente, ¿no? Hermana. Venga, por favor. Así no hay de que el pastor me aventó. Fue el Espíritu Santo que lo aventó. Ok. Y perdónenme mucho, ¿eh? Voy a sacar al diablo. Perdónenme. Perdónenme. Hermano Vicente, hermano Víctor M. Quiñones. Perdón, hermano, ¿eh? Usted va a ser el Satanás. ¡Ah! ¿Ya le venía la camisa? Ok. Pero va a ser la única vez que los voy a utilizar para ejemplificar y voy a sacar su papelito. Gloria a Dios. A ver, estos dos. Mija, ayúdame para eliminarlos. Este asunto se llama ¿Quién tiene la culpa? Esta dinámica se llama es la dinámica matrimonial. Voy a buscar al culpable en el matrimonio. Y esta cosa es el es el pecado. Y yo soy Dios. Ok. Es un ejemplo, ¿eh? Fíjense bien. Ponga mucha atención. Adán. ¿Qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? ¿Has comido del árbol que te mandé? ¿No comieses? No, yo no tuve la culpa a la mujer que me diste. Ella fue la que tuvo la culpa. Tú no tienes la culpa. Es ella. O sea, le cayó a ella, pues. Fíjense bien lo que hacemos, ¿eh? A ver, Eva. ¿Qué hiciste? Yo no tuve la culpa. Él me la dio. Él me dijo que la comiera. O sea que usted no tiene la culpa. No, yo soy inocente. Usted tampoco. Yo tampoco. Oiga, ¿cuántos años tienes en esa situación? No, no. Es él. ¿Y qué dice ella? No. Tú eres el culpable. Entonces, esto es muy original. Siempre lo ha hecho el hombre. Ahora voy con el diablo. Disculpe. No le dijeron nada al diablo, ¿verdad? No le preguntaron ¿qué hiciste? Porque el diablo es diablo. Se queda con la culpa el diablo. Ok. Con él no me ocupo porque ya está condenado. ya. El Señor lo dejó hoy. El asunto que me interesa como Dios es que ellos se pongan de acuerdo. y para eso Dios los ha traído aquí en este día hermano. Para que usted abra su corazón y diga yo voy a escuchar y voy a tomar la parte que me corresponde sin echarle la bolita a mi esposa. Así que usted va a escuchar en esta noche y no va a decir no, 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 no es ella el problema. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a abrir su corazón? Porque si usted se va de la conferencia y dice no, todo lo que dijeron no. El problema es Juan o el problema es ella. Así no se solucionan las cosas hermanos. Mire ¿Quién es el culpable de la caída de la raza humana? El pecado entró en el mundo por por un hombre aunque la que comió fue ella pero la Biblia dice que el pecado entró en el mundo por por un hombre. Tienen cierta culpabilidad los dos porque él la descuidó y porque ella en vez de hablar con el diablo hubiera ido a decirle a Adán oye pues la serpiente me está diciendo esto y lo otro ¿no? Pero ahora dejemos quién es el culpable yo pregunto quién es el responsable de esta empresa el primer responsable de esta empresa a ver levanta su mano todos los hombres que están aquí en esta noche pues yo lo responsabilizo usted en el nombre de Jesús de todo lo que pasa en su matrimonio en primer lugar aunque también ella puede llevar alguna parte pero usted como hombre es el primer responsable y la conferencia se le va a cargar a usted y su esposa va a reaccionar bien bonito si usted obedece la palabra de Dios muchas gracias que les bendiga vamos a entrar en la conferencia hermanos quiero que observen por favor antes de entrar el pastor me dijo que tocáramos una hora de comunicación en la pareja otra hora sobre el aspecto sexual que es la parte más espinosa que nadie quiere tocar aunque todos la reclaman pero nadie quiere hablar de ello y la última hora será la resolución de conflictos quisiera mostrarles hermanos preciosos como funciona el matrimonio ahí tenemos una figurita la letra de arriba no se ve muy bien pero dice vínculo matrimonial ahora si se ve ese triangulito nos sirve para saber cómo funciona la relación matrimonial compañerismo ayuda mutua y sexo yo pude haber puesto compañerismo abajo ayuda mutua y sexo arriba en un esquema como de escalera pero no lo quise hacer porque el sexo no es lo más importante usé la figura de un triángulo para equilibrar cómo funciona el matrimonio hay compañerismo o la parte romántica la parte de la comunicación hay ayuda mutua la parte técnica la administrativa todo lo que corresponde al proyecto de vida estamos hablando del automóvil la casa el trabajo y todo lo demás y por último la parte más espinosa que no debiera serlo pero lo es porque estamos mal orientados es el sexo quiero preguntarle ahora a Edgar González Darío Dircio Edgar González Dircio a ver tiene miedo no no se preocupe no se preocupe hermano ahí ahí mire en el matrimonio hay compañerismo ayuda mutua y sexo usted está de acuerdo ¿cuál de las tres comienza primero? compañerismo compañerismo ¿están de acuerdo hermanos? dígame por qué ¿por qué empezamos con compañerismo? porque primero se lleva una relación ¿no? con la pareja cuando la conoció le gustó y no llegó diciéndole vamos a hacer una casa no puede haber ayuda todavía no tampoco le puede hablar de sexo entonces ¿cómo llega? con el compañerismo ¿qué le dijo usted a ella cuando la la miró por primera vez? ¿cuál fue la técnica para entrar en ese en ese acercamiento? pues le hablé cosas bonitas como tienes bonitos ojos en detalle le pregunté cómo se llamaba dónde vivía etcétera ¿va? le empezaste a salagar ajá y prácticamente casi casi la engañaste ¿no? hasta que la convenciste de que firmara así es sí algunas cosas o algunas cosas es como una conquista es como una aquí está esta mujer la voy a conquistar entonces se acerca uno con astucia para trabajar con ella ¿verdad? ok entonces una vez que firmó la hermana comprar un casa comprar un carro casa primero ok y ella te ayuda en la economía te ayudan en todos los aspectos de la vida así es la última parte es el sexo no te voy a preguntar mucho pero se dio de seguro sí se dio ¿verdad? claro es lógico es lógico muy bien no se les olvide gracias hermano gracias por favor por favor hermanos y amigos eso que dice ahí ese esquema así es no les voy a dar muchos textos ustedes son conocedores de la biblia adán estaba solo y la divinidad dijo no es bueno que este esté solo le haré ayuda idónea entonces el el compañerismo es para combatir la soledad díganme digan todos conmigo hermanos el compañerismo es para combatir la soledad yo estaba muy a gusto en mi casa mi padre mi madre mis estudios todo pero llegó el momento en que me empecé a sentir solito decía ya empezaba a mirar a las muchachas decía yo pues si me gusta estar con mi papá con mi mamá tenía amigos teníamos un grupo musical en la iglesia pero necesitaba yo una compañera con la cual platicar con la cual con la cual decirle mira quiero vivir la vida tengo un proyecto de vida y quiero compartirlo contigo tenía una soledad en mi alma que yo necesitaba una una dama fina y entonces empecé a mirar hermano en las iglesias hasta que miré a la hermana Dolores y dije la voy a conquistar entonces yo decía ¿cómo la voy a impactar? ¿cómo le voy a hacer para para impactarla? yo le doy un consejo a mi hijo mi hijo tiene 22 años y le digo mi hijo si te acercas con una muchacha y no se impacta no te cases con ella cuando te acerques con una muchacha y que la muchacha se impacte y que casi tiemble con esa casa tiemble fíjese bien yo he impedido matrimonios de muchachos que sé que no se aman porque ya he visto mucho que se casan sin sin esa sin ese movimiento de Dios y no duran hermano o después viene la la traición entonces yo fui con la hermana Dolores y le dije paz de Cristo y cuando le agarré la mano no se la solté y la hermana se jaloneó y dije ah mira la hermana es seria y me soltó la mano a fuerzas y luego le digo bienvenida a la iglesia hermana y luego le dije una pregunta que ya la había diseñado yo para que se estremeciera de buenas a primeras le digo y usted cuando se casa se puso roja y sabe que me dijo hermano porque le impacté no había que hacer la hermana pues era la primera vez que le hablaba se imagina y se quedó con la pregunta así y dije ya le pegué ya le pegué y luego dice cuando Dios se provea de cordero usó un texto para defenderse la hermana toda nerviosa no le dije pero cuando cuando se casa y me vuelve a decir cuando Dios se provea de cordero ande le dije esta hermana tiene carácter me gusta me gusta y ahí empecé hermanos a tratarla cuando yo también la convencí la engañé la enamoré ¿cuántas aquí le bajaron a su esposa el cielo y las estrellas levanta su mano pues ya nos casamos y todo y llegamos a a la parte sexual y me di cuenta que que no estaba yo preparado para para eso ni yo ni ella pero esa parte se las platico en la segunda hora no se preocupen lo único que quiero que les quede claro hermanos ese orden es el correcto es el natural porque el problema en el área sexual es que nos hemos olvidado de ese orden la siguiente diapositiva es para dejarte otra verdad ahí en tu mente porque el objetivo de esta plática es que mejores en tu relación que salgas victorioso que hagas los cambios necesarios y que digas tú con la fuerza de esta comida caminaré otros 40 días y 40 noches estoy contento voy a hacer los cambios necesarios y voy a tener la victoria en el nombre de Jesús tiene fe usted hermano he estado en conferencias donde digo así y dice la hermana perdió la fe y también donde los varones están así porque la hermana lo presionó para que estuviera escuchando pero no se preocupe de todo modo la palabra va a romper corazones va a romper corazones de piedra en esta noche en el nombre de Jesús no se olvide ese 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 esquema el orden muy bien la siguiente diapositiva dice ahí después de la caída no voy a abrir la biblia porque quiero que usted usted conoce la biblia cuando Adán cuando Adán se siente solo el Señor dice este no va a poder solo necesita una compañera digan todos los valores yo necesito mi esposa muy bien esa es la verdad de Dios cuando él el Señor lo duerme está dormido Adán le hacen a la compañera sacan una costilla le cierran la carta en su lugar y la hacen me imagino yo que tan hermosa estaba esa mujer como de haber sido esa mujer me imagino que cuando Adán la miró se le pusieron los ojos cuadrados pero la expresión que me interesa mire lo que dice Adán antes de la caída antes de la caída tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne tú eres hueso de mis huesos y carne de mi carne después de la caída dice Adán la mujer que me diste es el problema ¿qué significa que tu esposa sea hueso de tus huesos y carne de tu carne? ¿qué significa eso? a ver en Efesios capítulo 5 Efesios capítulo 5 se lo leo hermano verso 28 así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque ninguno aborreció jamás a su propia carne antes la sustenta y la regala como también Cristo a la iglesia Adán quiero llamarle la atención a usted a esto antes de la caída la conciencia de Adán para con su esposa es muy clara tú eres hueso de mis huesos eres carne de mi carne te vas a llamar varona porque del varón fuiste tomada y luego dice por eso por esa razón dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne esto quiere decir así estábamos juntos primero Dios nos separó por esa operación y nos vamos a volver a unir ¿dónde? en el acto sexual es donde la Biblia marca la unión total de un hombre con una mujer usted se puede unir conmigo en un proyecto se puede unir con alguien en una relación laboral pero la unión superlativa o máxima del ser humano la lleva a cabo con su esposa el acto sexual es esa sola carne ahí culmina el asunto pero yo lo puse en un triangulito porque no es la finalidad es como un círculo que siempre está compañerismo ayuda mutua y sexo compañerismo ayuda mutua y sexo pero en ese orden en ese orden exactamente lo que quiero que captes es esto cuando tú tienes la conciencia de Dios cuando tu mente no está empañada por el pecado por ideas propias consideras que tu esposa eres tú mismo ven aquí preciosa esta mujer hermanos es como si fuera yo mismo ¿saben qué? nunca la voy a atacar nunca la voy a maltratar le voy a dar todo lo mejor porque si la maltrato a ella me estoy atacando a mí mismo claro hubo un tiempo que si la ataqué a ver varones ¿cuántos han atacado a su esposa verbalmente? ¿todos? ¿también yo? antes pero cuando entendí que cada vez que la atacaba que cada vez que la maltrataba era contra mi propia persona oiga lo leía ahí dice tú eres hueso de mis huesos eres carne de mi carne pero no lo entendía pero ¿sabe qué me pasaba? fíjese bien voy a hacer una representación aquí quédate ahí llegaba yo llegaba yo del trabajo y luego por ideas o por presiones externas llegaba y la maltrataba porque yo sentía que tenía derecho de gritar o derecho de hacer chistes de su persona una serie de cosas que uno traía en su cabeza ¿no? y ya en la noche en la noche ya cuando ya comí todo tenía dinero era viernes imagínese usted ¿cuántos se alegran en el día de paga hermano? es cuando más queremos tener relación sexual porque venimos victoriosos no sé si ustedes sean igual que yo pero así funciona el asunto pero entonces yo quería ahora sí entrar y tener una bonita noche con ella pero ¿sabe qué pasaba? que su sensible corazón ya estaba un poquito golpeado dañado y pues no resultaba la cosa